Hola, soy David Fernando Humane, piloto de scooter del equipo Futura Racing Competición, con el dorsal número 5. La temporada pasada, el año 2015, quedé primero del campeonato de Tenerife y subcampeón del campeonato de Canarias. Las carreras bien, empecé el año pasado, el 2015, en el equipo Futura Racing, era el primer año que corría y la verdad es que todo bastante bien y este año, el 2016, con muchas más ganas de seguir progresando y que todo salga bien. Corrimos, al final en Las Palmas, corrimos una carrera y todas las de aquí de Tenerife las corrí todas, aquí en el Camping Las Américas y en Parque Las Reinas. Las carreras tuvieron, tuve la lucha con Ramón, sobre todo con Ramón y la verdad que es muy bien, muy bien. Muchos, ¿sabes? Este año ha subido más el nivel que otros años, ¿sabes? Mi equipo, el equipo Futura Racing, como jefe de equipo y mecánico y todo, el patrón de ahí, Javi, Javier, Javier y nada, y el equipo, los chicos, el peludo, el pibay, nada y eso. ¿Cómo está el motociclismo en Tenerife? Pues la verdad que parece que esto se va animando y yo les pásense por aquí por el karting de Las Américas que aquí siempre se les puede echar una mano para empezar en esto, si es en scooter, en pibay, a los niños chicos, aquí se viene y se echa una mano en lo que se pueda y la verdad que muy bien. Pues el triunfo del año pasado, 2015, se lo dedico sobre todo a Javi, que gracias a él pude correr, pues si no fuera por él no hubiera podido correr, y sobre todo a todo el equipo, a mi familia y a nada, y a todos los amigos que me apoyan y están conmigo ahí dándolo todo conmigo, que vienen conmigo a las carreras, me ven las carreras, nos apoyan, ya estamos trabajando ya para el 2016 y nada chicos, anímense y suerte para todos. Nos vemos. Chau.